La batalla continúa. Miles, miles de mexicanos vuelven a llenar reforma. El día de ayer, la sociedad volvió a demostrar que, organizada, puede levantar la voz con fuerza y además se unieron nuevos actores de oposición, por llamarle así, a esta marcha, los estudiantes y los trabajadores del Poder Judicial. Fue impresionante y muy emotiva. La verdad es que no solamente es marchar por marchar, ir de acarreados. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia inclusive con el informe de gobierno de López Obrador! Ayer estaba el verdadero México en las calles diciéndole a sus gobernantes no estamos de acuerdo en la estupidez que están haciendo. Si usted fue a la marcha, felicidades. Si usted marchó en alguno de sus estados, también felicidades. Si usted no marchó, pero le dio seguimiento y apoyó con las redes sociales, felicidades. Se trata de tener ciudadanos más comprometidos, más activos, más informados y más participativos. Porque estamos aquí, por eso. Imagínense, ellos presumen que tienen el mandato popular de 36 millones de votos, pero el padrón es de 100 millones. Es decir, solamente 3 de cada 10 mexicanos los que votan votaron por ellos. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están más de 70 millones de votos? ¿Dónde están los mexicanos? De mexicanos, perdón. De entre los que votan y no votan. Hay muchísimos mexicanos que todavía están ausentes de lo que ocurre en su país. De hecho, es más fácil que el mexicano explote porque un partido de fútbol no le favorece a la selección. Es más fácil que el mexicano esté distraído viendo programas de entretenimiento como la Casa de los Famosos a que se interese en esto que está ocurriendo. Pero sin embargo, hay mexicanos que están despiertos y que saben que este es el último el último boleto. El último boleto y la última oportunidad para que México no se convierta en una dictadura. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Oigan, pues una disculpa. Hoy sí, muy tarde. Vengo llegando de la Ciudad de México y ahí anduve, ahí anduve. La verdad es que saludé a muchos, a muchos, a muchos amigos y los logré saludar. Pero bueno, teníamos que andar con la cámara, teníamos que andar viendo qué ocurría. Llegué un momento que apagué la cámara. De verdad me encontraba tantas personas que era saludar y saludar y platicar. Llegué un momento que ni grababa. Pero lo interesante era participar y vivir ese momento. Gracias a todos los que pude saludar ayer en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a empezar. Vengo llegando, vengo llegando. Oigan, utilicé el AIFA. Ya les platicaré mi aventura en el AIFA. Guau, 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 guau. Quiero decirles algo, eh. Me impresionaron varias cosas. Uno, que está muy bonito. Perdón, ya sé que esto les va a enojar mucho. Está muy bonito el AIFA. Guau, 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 guau. Yo acabo de conocer la Terminal 3 de Orlando y estoy impactado. Bueno, el AIFA está muy, pero muy bonito. Los acabados, elegante. Guau. Nada más que el problema es que es un cementerio. Guau. Estoy subiendo videos a mi Instagram por si los quieren ver y en mi Facebook. No, bueno. No hay ni un alma. Es como un aeropuerto fantasma. Están dando vueltas las cosas de las maletas sin maletas, los pasillos sin pasajeros, las salidas estas de los aviones sin aviones, cerradas. Es larguísimo. Camina uno, de verdad, guau, 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 guau. Muy bonito. O sea, eso tengo que reconocerlo. Muy bonito el pinche aeropuerto. Entra uno a los baños, de verdad, me sorprende. Los baños están nuevos. Es rarísimo en un lugar público encontrar los baños en buen estado después de un mes de uso. No, están nuevos, intactos. Tienen jabonera, tienen jabón, tienen papel, huelen bonito. Los baños están muy bonitos, por cierto. O sea, ¿qué pasó ahí? Desperdicio de dinero impresionante. Impresionante. Guau. Luego, o sea, uno, mucho lujo. ¿Cómo para qué? Dos. Solo. Sigue sin vuelos. O sea, por más que lo digan. Estuve escuchando y viendo los vuelos que salen. Sí, ya empiezan a salir vuelos a Houston, a McAllen. Pero vuelos casi cada hora. Ando en el aeropuerto Benito Juárez es cada dos minutos. No, de verdad, cada hora. O sea, te querías agarrar. O sea, yo vi a personas que estaban haciendo conexiones y tenían que estar siete horas ahí. Lo pendejo. Ya hay restaurantes, ya hay una zona, el lobby principal del aeropuerto tiene negocios. Ya puedes comerte algo. O sea, no está ya tan mal este asunto de que puedes encontrar algo. Ustedes ya en el lobby. Y ¿saben qué? Me di cuenta que los que se alimentan mucho son los trabajadores. Como no hay nada alrededor, son los mismos trabajadores los que están consumiendo el aeropuerto. No les queda de otra. Y tres está hasta casa del carajo. Hasta casa del carajo. Me transporté en un autobús. O sea, tiene una terminal de autobuses. El aeropuerto tiene una terminal de autobuses. Eso es lo más absurdo que pude ver. O sea, también en el aeropuerto de la Ciudad Médico. Pero el aeropuerto de la Ciudad Médico tiene corridas a diferentes lugares. O sea, yo he llegado a tener conexión. Llego de Oaxaca al aeropuerto. Y de ahí me subo al avión y me voy. Porque ya no alcancé el vuelo para salir desde Oaxaca en vuelo. O sea, en el aeropuerto de la Ciudad de México, los autobuses te llevan a algún estado, a alguna ciudad. Los autobuses en el aeropuerto de la Aifa te llevan de la Aifa a México. Y miren nada más qué interesante. Mi vuelo de Oaxaca a la Aifa fue de 40 minutos. Mi autobús de la Aifa a la Ciudad de México, al Ángel de la Independencia. Ah, porque además el autobús te lleva al Ángel de la Independencia. Está súper bien para las marchas. Bueno, de la Aifa al Ángel de la Independencia, me hice hora y media. Hora y media. O sea, por poco y el doble de lo que se hace en avión a Oaxaca. Sí, está hasta casa del carajo. Hasta casa del carajo. Y huele, huele. Yo pensé que iba a extrañar el olor de la Terminal 2. No, huele a la Terminal 2. Como que no pudieron controlar el tema de que ahí había basureros. A pesar de que es la Fuerza Aérea Mexicana, a los alrededores se ve que había basuras o tiraderos. Huele, huele así como huele la Terminal 2 ligeramente entre aguas negras y basura. Así huele el ambiente. Entonces, bueno, pues ahí está el Aifa. Están terminando, ya está la Terminal del Tren Interurbano. El que va a salir desde, o mejor dicho, la línea que ampliaron de Lechería a la Aifa. Que este tren sale desde Lindavista. Desde la antigua Terminal de Trenes. Y que ocupa, por cierto, la vía férrea del tren que antes iba hacia el sur. Bueno, ya la ampliaron, vi la vía, ya la están terminando. Las dos vías ya están hasta el Aifa. Y ya está la Terminal. Ya está terminada también. Así que yo creo que en menos de... Yo creo que antes de que se vaya López Obrador la piensen en inaugurar. De hecho, yo creo que ya está terminada. Nada más no estaba puesta en operación por culpa de López Obrador. Quizá esto podría alivianar un poco el tema de transporte. Pero bueno, ya lo sabemos. En la noche, olvídelo llegar a la Aifa. No, bueno, ya entiendo por qué la gente se queja cuando llega de noche y no hay taxis. Porque tampoco hay autobuses. Y porque tampoco va a haber tren ligero en la noche. Tendrían que tener un servicio de 24 horas, no sé. Es este... Y ni siquiera llegan a la noche. Nomás con que llegue usted después de las 8 de la noche ya se jodió en el Aifa. Bueno, esa es mi aventura del Aifa. Ya se las conté. Si está chingón en el aeropuerto, déjenme decirles que sí está chingón. Si está bien hecho, si está... Tiene acabados muy bonitos, muy elegante. Pero es una... Es un desperdicio estúpido. Y se nota luego, luego, que lo único que nos presentan es una zona. Si pude diferenciar dónde están las cosas que no han construido. No está el museo de mamuts, que lo prometieron. O sea, ese es el Aifa. En fin. Bueno, ahora sí vamos. Bueno, pues llegué en el Aifa, tomé el autobús y me fui al ángel de la independencia. Eso me encantó. El pinche autobús nos deja en el ángel. Ahí, el que usted tome. Así que si hay marcha, váyase en el Aifa y tome el autobús. Entonces, miren, yo viajé en Viva Aerobús y tienen el Viva Bus. Pero salen ahí varias operadoras de transporte y de verdad, en el ángel de la independencia, no en otro lado. Ahí me bajaron, chinga. Y este... Estaba muerto de la risa. Debería de ponerle ahí a la protesta, ¿no? A la marcha. Ruta a la marcha. Yo no sé si López Obrador... ¿No se les hace a ustedes bastante que dé risa que desde su aeropuerto, desde su obra magna, los autobuses te lleven a la marcha? A mí se me hacía de mucha risa eso. López Obrador es tan ególatra que yo creo que si se entera, sí manda a cancelar esa ruta. Y bueno, pues espero que porque lo estoy diciendo yo no la vayan a cancelar, pero está muy cómoda. Te lleva hasta el ángel de la independencia y ya te bajas de ahí y te incorporas a la marcha. La marcha fue convocada por el Frente Cívico Nacional y hubo mucha, mucha respuesta. No solamente se dio en la Ciudad de México, también se dio en algunos... Es digo, en la gran mayoría de las ciudades de México, en sus diferentes proporciones. En algunos lados fueron muy grandes los contingentes. Miren nada más esta imagen. Otra vez reforma hasta el queque. No tiene punto de comparación con la enigmática marcha cuando nació la marea rosa. No, no tiene nada que ver. O sea, algo que sí vi en todas las ciudades es menos participación. O sea, hay que reconocer también este fenómeno. La gente está desilusionada. La gente está triste. La gente cree que ya no tiene caso marchar. La gente está desilusionada de sus líderes de oposición. Hay muchos factores que hicieron que no participara la gente. Pero, digo, si la comparo con aquella marcha histórica. Porque esta de todos modos estuvo brutal, brutal, brutal. Es una marcha, es una marcha grande, sin duda. Alerta, la dictadura está en la puerta. Miles de personas se manifiestan afuera de las... En las afueras del Senado. Marea rosa, estudiantes, jueces, Bueno, trabajadores del Poder Judicial, Acuden a la convocatoria del Frente Cívico Nacional Y marchan este domingo en contra de la reforma judicial. Los manifestantes en contra de la reforma del poder judicial continuarán durante este fin de semana en todo el país. Continuaron durante todo el fin de semana en este país. Y bueno, la mayor actividad fue este domingo. Les digo, se replicó en muchas ciudades. Gracias al Malilio me mandó fotos desde Aguascalientes. Bueno, fueron varios. Me mandaron fotos de Jalisco, fotos de Mérida. Hay presencia de ciudadanos en varias partes del país. Bueno, con frases de sin color ni partido, la justicia se ha impartido. Los manifestantes marcharon. Dos contingentes marcharon en contra del Poder Judicial. Y fueron alrededor de 15 mil manifestantes. Aquí hay, ya saben el juego de las cifras. Hay quienes dicen que fueron 100 mil. Hay quienes dicen que fueron 80 mil. Yo recuerdo nada más la marcha que fue en aquella ocasión, de aquel octubre histórico, 13 de octubre. Y en aquel momento fueron 800 mil personas. ¿Cómo se midió? Se midió por el Google. Google puede tener esta capacidad de cuántas personas se están movilizando en la vía pública. Y es Google el que dio el aproximado. Luego, aquella marcha al Zócalo, 550 mil aproximadamente entre las calles que se quedaron. Y la plancha del Zócalo. Hoy se están reportando aproximadamente 100 mil. Algunos medios de comunicación manejan 15 mil, otros 20 mil. El gobierno, ya saben, demeritando. Pero bueno, miles de simpatizantes de esta idea de no apoyar a la reforma judicial. Que fueron convocados por el Frente Cívico Nacional desde el Ángel de la Independencia para marchar al Senado de la República. La convocatoria fue escuchada y se suman a ellos, trabajadores del Poder Judicial, y estudiantes. Se concentraron al final en frente del Senado de la República, a lo largo de los dos carriles de paseo de la reforma. Y ahí se organizó un mitin. La primera marcha partió del Hemiciclo a Juárez, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, pidió a todos los manifestantes que protestaran de manera pacífica y no cayeran en provocaciones. ¿Por qué se dividieron? Porque resulta que los trabajadores del Poder Judicial querían identificarse en un solo contingente para diferenciarse de la sociedad civil. No diferenciarse, sino que se viera que de pronto está la sociedad civil presente. Para ellos era muy importante que se viera que hay un numeroso grupo de ciudadanos ayudándolos. Y entonces tomaron la decisión de marchar ellos en el sentido contrario para de pronto ahogar el Senado en dos contingentes. En la entrevista durante la caminata, la también jueza de distrito recordó que habrá paso libre para todos los trabajadores y senadores que ahí vayan a trabajar este domingo. Era interesante porque estuvieron sentados en comisión los senadores y la presencia de esta marcha ayudó mucho. Adentro se gestaban ahí muchas situaciones en torno a la reforma judicial. Y afuera estaba el pueblo de México gritando consignas para que los senadores de verdad tomen conciencia de las estupides que se están haciendo. Se está garantizando que los senadores puedan sesionar el día de hoy, dijo la jueza. Una segunda marcha, que es la que convocó a Costa Naranjo, partido del Ángel de la Independencia, con dirección al Senado de la República. Con banderas, carteles en contra de la aprobación de la reforma judicial y aclarando que no hay partidos políticos participando en estas marchas. Los manifestantes lanzaron consignas como exámenes sí, tómbola no. Senadores, el país está en sus manos. Alerta, la dictadura está en la puerta. Ahí, al final se concentraron estudiantes, trabajadores del Poder Judicial, hicieron un mitin frente al Senado. Había un templete. O sea, como para decir, oigan, hay dos marchas tan divididos. No, no, no. Al final de cuentas se concentraron todos en el mismo mitin. Y el escenario se colocó en la calle París, que ya estaba cerrada por los antimotines. Porque eso sí, no faltaron vallas y elementos de seguridad con equipo antimotín. De verdad, estaba blindado, blindado el Senado. ¿Cuál es el miedo? Los oradores comenzaron el mitin. No hubo muchos. Hubo quienes representaron a diversos sectores. Estuvo la jueza, estuvo un estudiante, estuvo el ministro Cossío, que se aventó 22 minutos de discurso. Uf, bien. Bueno, los oradores habían pedido a los senadores de oposición no cambiar su voto, porque de ellos depende el futuro de la República. Volvieron a decirle a estos 43 senadores que se mantengan. Bueno, de último momento corrió el rumor de que hay una nota muy interesante. Hay dos golpes. Hoy amanece la prensa con dos golpes. Uno, el senador Yúñez del PAN es el senador que va a traicionar, así dice, una columna. Esto hace en referencia que hubo una negociación de los Yúñez para liberar de las órdenes de desaprensión que tienen, tanto al padre como al senador, y que a cambio van a votar la reforma judicial. Más tarde la coordinadora de los senadores del PAN desmintió este rumor, pero bueno, lo desmintió ella. Sin embargo, bueno, ahí está el jodigazo. Y el segundo, que aquí se los dije aguas, Claudio Ochoa de Latinos expone hoy en una columna que Ricardo Anaya tiene una negociación con Ricardo Monreal para ir definiendo hacia dónde sí, hacia dónde no la reforma. Está bastante interesante. Pero bueno, ahí los manifestantes les volvieron a recordar a los 43 senadores que no vayan a traicionar. Los trabajadores y estudiantes aseguraron que se mantendrán al frente del Senado, observando cómo los legisladores sesionan y abordan la reforma judicial. El plantón se ha declarado indefinido frente al Senado, y aunque los manifestantes, bueno, nada más participaran, y luego se disolviera ya esta convocatoria que había hecho a Costa Naranjo. Insisto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron del hemiciclo de jueves, porque ahí había mucha confusión en las redes sociales, de que sigan dos marchas. Y tercero, si hubo grupos a favor de la reforma, y fueron cabrones porque se fueron a sentar, bueno, fueron a poner un templete en reforma, donde iban a estar aventando consignas en favor de la reforma, y bueno, pues esto era un acto de provocación. Ahí pasó la marcha y ni los pelaron. Los estudiantes de la UNAM, ellos sí salieron desde el ángel de la independencia, junto con la sociedad civil convocada por el Frente Cívico. Hubo algunos actores, hubo periodistas, Lourdes Mendoza, la periodista, estuvo ahí marchando, estuvieron los dirigentes del Frente Cívico Nacional, e insisto, al final el ministro Cossío es el que dio el discurso. Paciencia y esperanza, el plantón de trabajadores del Poder Judicial se mantendrá afuera del Senado. Bueno, vamos a ver un poquito de imágenes para ya dejar de echarles rollo, tenía que echarles tantito rollito, quería no echar tanto, pero bueno, sí se tenía que narrar algunas cosas. Vamos con audios como he hecho últimamente, videos y audios, veamos. La declaración de uno de los estudiantes participaron con mucha emoción. La verdad, quienes han tenido un papel relevante en estas movilizaciones han sido los estudiantes, mis respetos, de verdad. Me quito el sombrero por la gran participación que han tenido, y lo he dicho en los videos, es difícil motivar a los jóvenes para que se involucren, y aquí solitos, al ver de lo que se trata, solitos tomaron la decisión de salir a las caídas y protestar. Este es el ministro, ex ministro, en retiro Cossío. Voy a brincar algunos fragmentos porque pienso poner el video completo en otro video. En silencio, por favor, quisiera dirigirles unas palabras. El motivo de esta manifestación pacífica e informada es hacerles saber a los senadores de la República nuestro rechazo a la reforma judicial que comenzarán a discutir en las próximas horas. Quienes participamos en esta reunión ciudadana hemos leído el texto aprobado por los diputados federales. Estamos convencidos que los intentos por modificar a los poderes judiciales de nuestro país anteponen los intereses de quienes hoy gobiernan en perjuicio de la convivencia rural de la inmensa mayoría de los mexicanos de hoy y de las generaciones por venir. La propuesta de reforma judicial que está en marcha tiene como justificación un supuesto mandato popular proveniente de las elecciones del pasado 2 de junio. Ello no es así. Quienes votaron ese día por Morena y sus aliados se expresaron por los candidatos que compitieron en esa jornada. no por quienes ya ocupaban un cargo público votaron por nuevas personas y nuevas protestas no por la reelección de nadie y menos por la instauración de un nuevo maximato nacional. Ahí está el ministro en retiro coció. Insisto, un discurso bastante, bastante bueno dura 22 minutos voy a tratar de subir el video completo vale la pena que lo escuchemos y así se dio la participación de varios actores que subieron yo esperaba la participación de Acosta Naranjo sinceramente pero fíjense que Acosta Naranjo ha sido muy respetuoso de no ser el protagónico de estar en los reflectores hay que reconocer eso porque es un momento de mucha tentación. ¡Norma Piña no está sola! 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 no se convirtió en una ola rosa hay que hay que enfatizar eso no no la verdad es que pues uno pensaría no que se iban a convertir en la ola rosa digo esto otra vez en una ola rosa gigantesca no no de hecho la gran mayoría la gran mayoría fue de blanco si insisto si había playeras gorras rosas pues de aquellos que han participado en las pasadas en las pasadas marchas pero no 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 hubo este no hubo esta así apabullante presencia de una marea rosa no no fueron más ciudadanos vestidos de blanco y entonces esto hacía una uniformidad con los estudiantes que iban de blanco ya este a eso hay que reconocer los estudiantes si iban de blanco es impresionante masivamente masivamente ahí se veían las imágenes iba el contingente avanzando se ve el ángel hasta cuadras y cuadras atrás de hecho el contingente llegó un momento que llegó al senado y todavía venía la fila desde el ángel es así sí sí fue fue brutal yo no creo que sean 15 mil como muchos han reportado yo no creo que sean 15 mil los que de pronto sean los que marcharon porque si se veía esta esta uniformidad como un tapete humano y ya estaba uno en la 222 yo estaba por ahí y se veía el ángel se veía el contingente brutal si ya estaban a una cuadra del senado es este es real si hubo mucha gente muchísima muchísima gente y no no creo que sea como han reportado los 15 mil porque les digo los 15 mil porque hasta latinos le puso 15 mil y miren que latinos es es medio es medio amigo y hasta ellos que pusieron 15 mil una declaración que hizo a costa a medios ahí estaba lunes mendoza quien sube esta declaración de costa si lo imponen ya lo dijimos claudio seima no va a tomar protesta en san lázaro que se vaya a otro lado al cuartel militar número uno donde quiera pero en san lázaro no va a tomar protesta y si lo imponen ya lo dijimos claudio seima no va a tomar protesta en san lázaro que se vaya a otro lado al cuartel militar número uno donde quiera pero en san lázaro no va a tomar protesta la consigna que hizo a costa desde la primera vez que convocaron que si esto se imponía si esto era una gandalle pues que las movilizaciones iban a incrementar y que se iba a tomar el palacio legislativo y no no iba a tomar posesión claudia seima lo vuelve a reafirmar a costa naranjo y sin duda es algo que motiva entonces para participar para participar sabiendo que se van a tragar ese día un plato de de veneno claudia seima ni lópez obrador cuando vean que el verdadero pueblo están en las puertas de los palacios legislativos impidiendo que ella pueda tomar protesta y ya no va a ser una protesta sabrosa si mueven la sede y se van a otro lado siempre estará histórico que no le permitieron en el palacio legislativo haber tomado protesta y eso duele eso encamina bueno a quien sabe si a claudia le duela mucho toda esta violencia innecesaria que le ha generado lópez obrador por cierto se confirman los las las predicciones que había hecho latinos loret fue de los primeros que escribió sobre esto y lo afirmó cuando se hizo el testamento político de lópez obrador se acuerdan de su famoso testamento político bueno el testamento político según loret desde hace dos años loret dijo que el testamento pedía a morena que el próximo candidato a fuera andy andy lópez beltrán el hijo de lópez obrador y hoy hoy andy está siendo impulsado para que sea bueno de hecho va a ser va a ser el secretario general de morena seis años de campaña para que sea el siguiente candidato wow y luego dicen que no es una monarquía no nomás una dictadura una monarquía y hasta está el heredero a la corona qué poca madre bueno pues pues si siguen así de gandallas el verdadero pueblo de méxico va a seguir protestando y va a seguir saliendo aunque se convierta en una dictadura y aunque comiencen represiones ahí está venezuela es uno de los peores países en los que podrías motivarte a salir a protestar y salen ahí están los cacerolazos en cuba con toda la la fuerza del régimen y aún así sale la gente a protestar el ciudadano el ciudadano va a seguir siendo libre de pensamiento por más que le pongan candados desde desde el poder soy su amigo miguel quintana el troll nos vemos en un siguiente podcast gracias a todos los que siguen defendiendo a méxico a todos los que se toman esto muy en serio y la lucha sigue la lucha sigue así dice el espectacular de mi ciudad para subir a su humilde casa no bueno de estos espectaculares que están poniendo con lópez obrador como si fuera héroe dice la lucha sigue hasta la victoria siempre así dice y tiene a lópez obrador en el espectacular y luego dicen que no vámonos suscribas al canal de le clic en la campanita comparta el vídeo comenta el vídeo denle like o dislike y gracias por su aportaciones gracias por su aportación ya somos 200 los miembros de unirse al canal ahí en el botón donde dice unirse ya somos 200 de grasa todos de verdad de verdad y eso ha incrementado el tráfico del canal brutal la verdad es que si tenían razón youtube entre más se suscriben eso a eso este más ayudan a que el canal camine rápido nos vemos en un siguiente vídeo y una disculpa por haber entrado tan tarde para los que estamos en el a los que están en el en vivo como les gustan en el estreno para los el resto que lo ve diferido gracias por 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 mirarnos nos vemos al rato y